¡Aplausos! 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 Dicen que somos dos locos de amor que vivimos de espaldas al mundo real pretendiendo lograr de la gente un favor que nos dejen querernos en paz tienen envidia de vernos así abrazados y alegres cruzar la ciudad y quisieran cortar este amor de raíz que ellos nunca pudieron lograr yo sin tus labios me muero de sed sin los míos también tú no puedes estar nos queremos los dos que le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar no 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 Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad lo mucho que tú me quieres Para que creas Para que pienses que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos Para que tú Tú me quieras libremente Para que tú Tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como es Sobre mis ojos Para que mereces Mis manos en tu mente Para que corran tus dedos Por mi piel Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas Yo puedo Yo puedo 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 Pasar Sin tu amor Noche y día Puedo 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 Seguir Por la vida Sin ti Quiero 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 Vivir Libremente En mi vida Antes Antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar, no vuelvas Si me vas a consentir que yo ande sobre ti Si me vas a molestar, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas ¡Gracias!